SBC 1078 Mirá toda la basura que está tirando por la ventana Está tirando cáscara naranja, está tirando bolsa basura El loquito está adentro, tiro otros papeles más también Y la ley de falta, que lo pongan a trabajar Esto lo vamos a subir a Youtube y vamos a hacer la denuncia Y después vamos a ver qué pasa Porque esto no puede guiar así